El equipo verde y blanco le arrebató un invicto de nueve fechas sin caer en casa a la Unión Magdalena por torneo Bet Play en la fecha 15 del torneo. Con anotación del defensa central Cristian Moya, los vallenatos vencieron 0-1 al ciclón bananero en su patio. Sabíamos que desde el posicionamiento ellos trabajan bien y además a través del ímpetu, de las ganas, también nos iban a comenzar a meter atrás paulatinamente. No era lo que queríamos, así se dio el encuentro y creo que también fuimos sólidos en la parte de atrás. Desde el inicio del partido, Valledupar agresivo en el frente de ataque, ejerciendo una presión alta. Aroin Ramírez, Juber Mosquera, Nelson Palacio y Brian Lemus tuvieron una destacada actuación, generando peligro en el área contraria y defendiendo el terreno propio. Unión tuvo varias oportunidades claras de gol, pero como siempre Kevin Mier estuvo atento para salvar su pórtico. Estuvimos muy concentrados defensivamente, por parte del partido sufrimos, pero al final pudimos contrarrestar el posicionamiento que ellos nos hacían. Con esta victoria, Valledupar aumenta a 6 su racha de partidos sin conocer la derrota. Suma 4 victorias y 2 empates. El portero Kevin Mier completó 180 minutos sin recibir gol. Entretanto, con 26 puntos, el conjunto vallenato se instaló en la segunda posición de la tabla del campeonato de ascenso.